Así es, Pedro, como tú lo has señalado, aquí estamos ya ubicados en el puente Trujillo. Lo que estamos observando es cómo el agua del río Rímax se está desbordando por este muro de contención hacia la zona, digamos, donde pasa con más fuerza. Aquí, por ejemplo, un poco más cerca del puente, lo que observamos es el tronco de un árbol que ha sido arrastrado justamente por el río. Todo esto nos permite darnos una idea de la furia con la que viene el agua abriéndose paso justamente hasta el mar. Este tronco de lo que habría sido un árbol de tamaño medio está aquí prácticamente a duras penas encallado sobre una porción de tierra y el agua que pasa con bastante caudalosa justamente a los lados. Esta es la situación que se está viviendo aquí en el río Rímax. Lógicamente, esta es una zona que, digamos, se encuentra a una altura bastante considerable de las aguas del río. Sin embargo, imaginamos cómo se encuentran otras personas que están muy cerca de, digamos, en la zona ribereña o los que están, digamos, muy cerca de estos muros que solamente están constituidos de piedras y de tierra y que, como hemos podido observar a lo largo de estos días, las bases están siendo carcomidas justamente cuando el río aumenta su caudal. ¿Cuál será la situación en la que se encuentran esas personas? Imaginamos que de mucha preocupación, pues, vemos que el caudal del río ha aumentado alarmantemente luego de la lluvia registrada durante la madrugada. Así es, Diego, una lluvia inusual. La alarma cunde, pero todos queremos saber a qué se debe la precipitación de esta madrugada.